Hola Vamos todos ustedes, todo que vale Bueno pues ya se acabó la soledad Ahora vamos a compartir un poco con algunos amiguetes que están por aquí Bueno, ven A ver, Jorge, ¿cómo nos falta esto? A ver, Jorge, ¿cómo nos falta esto? A ver, Jorge, ¿cómo nos falta esto? Y esta es la historia Con una muchachita de mejillas tiernas como una dientita Y bajo el pantalón se le inundan las braguitas Siempre va descalza por la arenita Aunque se le quemen las yemas de los pies Y que cuando pasa ante un escaparate Mírale, Jorge, ¿cómo nos falta esto? Mírale, reojo Su silueta de mi perfil Cuenta sus historias Mírale, reo, 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 reo Y todavía creo que lo que será no se quita Cuando hace mucho sol empiezo a dudar Mírale, reo, 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 reo Mírale, reo, 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 reo Mírale, reo, reo Aplausos Mírale, reo, 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 re De un desaparate, un día verde ojo, su cielo en la lente fin. ¡Gracias!